Hoy vamos a hablar con el ingeniero Víctor Medina, que es de la empresa Control Unión, que son los que trabajan y certifican los trabajos que se hacen en el campo en el Paraguay. Ingeniero Víctor, gracias por estar con nosotros y compartir esto que es tan importante que da seguridad de los productos paraguayos. Buen día, doctor. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es muy importante para nosotros poder contar un poco lo que hacemos, sobre todo en Paraguay, que venimos sintiendo que en los últimos 20 años que tiene formación esta empresa, acá en Paraguay por lo menos, viene creciendo a paso agigantado. Y hace muchos años que venimos diciendo que, la gente dice, el año pasado fue mejor. Y la verdad que nosotros no sentimos eso, ¿verdad? A lo mejor bajamos en volumen, en toneladas, en dólares o lo que sea, pero lo que nosotros sentimos es que Paraguay sigue creciendo, ¿sí? No vemos que pare de crecer y nos llena muchas veces de satisfacción saber que compartimos ese crecimiento dándole trabajo a nuestra gente y un trabajo en el cual cumplimos con los servicios que brindamos a través de un control de calidad, certificaciones, inspecciones e inclusive a través de análisis de laboratorio que estamos teniendo. ¿Cómo realizan ese control ustedes? El control se realiza prácticamente en toda la cadena, ya desde la producción hasta la salida de los productos a exportación, ¿sí? Y ahí me quiero detener un poco porque la gente siempre dice, no, pero lo que exportamos, todo lo que exportamos es lo mejor. Y realmente hay que entender que lo que produce Paraguay no es solamente necesariamente que vaya afuera, nosotros somos hoy unos consumidores que estamos también aventajados en el producto que queda en Paraguay. A nosotros nos tocó hace ya 15 años estar mirando lo que era el ganado que llevaba al frigorífico, ¿sí? Era un ganado pasado en edad, no sé si tanto con una buena conformación que es lo que tenemos hoy, una cobertura de grasa ideal, ¿verdad? Y a hoy después, en un breve tiempo, yo digo, la ganaría en 15 años, es poco tiempo para todo lo que creció. Claro, estamos usando la ultrasonografía para ver el down, la longitud de cómo es el bife, de cómo es el... O sea, hoy en día tenemos técnicas que nos dicen qué carne queremos y qué podemos producir. En uno de los proyectos que tenemos es justamente tratar de, a través de una trazabilidad, medir las depths que se hacen al campo, digamos, con la calidad de las reses ya en el frigorífico, ¿sí? Una defa de nadado. Entonces, estamos empezando a echarle un poco de ojo a eso para ver el origen de tanto padre, madre, para relacionarlo ya con la calidad de res. Claro, ustedes trabajan en eso y otras alternativas también de producción. Correcto, nosotros estamos con lo que es frigoríficos, ¿sí? También hacemos trabajo a campo, ¿sí? En el ámbito de esos pecuarios, realmente, hoy estamos tratando de empujar mucho lo que es el crecimiento de certificaciones de sostenibilidad, ¿sí? Está formada ya la Mesa de Paraguay de Carne Sostenible, ¿verdad? Que viene empujando, creciendo y está empezando a promocionarse en el mundo. Es más, se propuso para el 2020 Paraguay para ser sede del Congreso Mundial de Carne Sostenible. Ahora, dentro de esa certificación, ¿ustedes cómo trabajan? Nosotros, a partir de la recepción de la hacienda en el frigorífico, hacemos una verificación en los corrales para ver cómo, qué tipo de hacienda, de alguna manera, va a ingresar, ¿sí? Entonces, tratamos de ir definiendo ya el fenotipo, ¿sí? Una vez en la playa de Faena, verificamos o confirmamos ese fenotipo, el sexo de la hacienda, sea macho entero, macho castrado, hembra, verificamos la edad a través de la dentición, ¿sí? Generamos ya una relación trazabilidad con la caravana que viene de los establecimientos, sobre todo lo que va a Hilton, ¿verdad? Donde, a través de un sistema informático, ingresamos esa información, ¿sí? Y así se relaciona con el número de agarrón que le pone muchas veces el frigorífico. O sea, hay una trazabilidad casi, digamos, individual, ¿verdad? A continuación del proceso, donde, de alguna manera, para ubicarnos un poco, no sé, pesan las carcasas, ¿sí? Ahí tenemos otro punto donde verificamos la conformación, ¿sí? Que es sumamente importante, el nivel de engrasamiento, los golpes que pueda tener la res, y con eso hacemos una combinación de esos criterios para definir qué calidad tiene. ¿Qué otro trabajo realizan ustedes? Eso es en el ámbito ganadero-pecuario. Y en el ámbito agrícola también hacemos inspecciones, ¿sí? De lo que sería soja, maíz, sesamo, chía, todo la... Hoy en día estamos trabajando mucho en arroz también, ¿verdad? Y sobre todo esas inspecciones, de vuelta, hacemos certificaciones de sistema de gestión de calidad. Ingeniero Víctor Medina, gracias por estar en la ABC Rural. Y comentarnos esto es tan importante, que la producción nacional es certificada. O sea, como nosotros decimos, consume lo que el Paraguay produce. Pero hoy en día... Y pueden quedarse tranquilos, que es lo bueno. Exactamente, que es lo bueno. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias.